Con la finalidad de entregar conocimientos en el uso de programas de informática, la oficina O.M.I.L. del municipio local se encuentra en proceso de inscripción de interesados que quieran participar. El requisito es tener conocimientos básicos en Word, Excel y PowerPoint, además de tener iniciación de actividades. Es un programa de capacitación de CENSE para micro y pequeños comerciantes, para que puedan acceder a herramientas de informática que les permitan mejorar sus emprendimientos. Este es un curso que es de una línea de los programas de capacitación de CENSE que se llama Bono, Empresa y Negocio. Este curso está enfocado para los microempresarios, en realidad, pequeños y microempresarios, y para personas en general que tengan iniciación de actividades como requisito básico. También pueden participar personas que trabajan por cuenta propia, pero que no tengan imposiciones como dependiente en los últimos seis meses. Ya este curso que nosotros logramos traer para la comuna es un curso de herramientas de Office. Es un curso, digamos, las personas que quieran inscribirse tienen que tener conocimientos básicos de computación, porque este es un curso intermedio, en donde van a trabajar, bueno, los programas de Office, que son el Word, donde aprenderán a hacer documentos, redactar cartas, insertar textos, el Excel, donde aprenderán a hacer planillas electrónicas, agregar fórmulas, y el PowerPoint, ya para hacer presentaciones. Este curso lo va a dictar la OTEC Cameduc, que es de Chillán. Ahora, conseguimos que lo trajeran acá a la comuna. En este momento las inscripciones están abiertas todavía, nos quedan algunos cupos. La idea es que la gente se inscriba lo antes posible, porque estos cupos son a nivel regional. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las comunas más grandes tienen más opciones de insertar más gente, y nos ocupan todos los cupos de las comunas chicas. Entonces, al final quedamos con la gente entusiasmada y sin que se puedan postular. Para esto, bueno, el requisito, como ya lo señalé, es que tengan iniciación de actividades. Eso es como lo básico. ¿Dónde se tienen que inscribir las personas y hasta cuándo es plazo? Bueno, la inscripción se hace acá en la UMIL. Nosotros ya tenemos una cantidad de gente que enviamos a la OTEC para que ellos verifiquen si cumplen los requisitos, porque ellos lo ingresan al sistema, y el sistema arroja si la persona cumple o no cumple los requisitos, o si por alguna razón no puede postular. Entonces, por eso es necesario que la inscripción se haga, o sea, ahora ya. Que tratemos de ocupar estos cupos, 25 cupos que tenemos para la comuna, lo antes posible, para evitar que, como les decía, pudieran otras comunas, de comunas más grandes, ocupar los cupos que son limitados a nivel regional. Ya lo sabe, las inscripciones están abiertas en la oficina UMIL de la Municipalidad de Yungay. Acérquese a la brevedad. Son 25 cupos para la comuna.